tres duros golpes al más infame de todos los merolicos del mundo hoy la suprema corte de justicia acaba de rechazar que la guardia militar de lópez pertenezca a la sedena pero no solamente fue eso vamos a ver primero este tema no sobre esto que era muy muy importante miren es que subimos el vídeo donde están votando los ministros y no faltaron los que dijeron ministros corruptos ahí están los comentarios y yo les pregunto por qué corruptos por haber votado de acuerdo a lo que dice la constitución dónde está la corrupción en eso si de hecho se sabía que está este paso de la guardia militar de lópez a la secretaría de la defensa nacional era inconstitucional porque la propia ley de la guardia militar de lópez dice que tiene que estar adscrita a la secretaría de seguridad pública y secretaria de seguridad y protección ciudadana la ley lo dice dónde está la corrupción en cumplir al pie de la letra la ley el que cometió un acto de corrupción por violar la ley es lópez al pasar de manera sí inconstitucional a su guardia militar al mando de la sedena él fue el que estaba incumpliendo la ley la suprema corte lo que hizo fue enmendarle la la página le corrigió la plana y le dijo mira no seas tarima pendecuaro se trata de algo que es inconstitucional la constitución dice esto yo no veo por ningún lado la corrupción pero claro como lópez se la pasa despotricando contra el poder judicial y sobre todo contra la ministra norma piña sobre todo contra ella entonces es muy chistoso como entran los adoctrinados a decirle corrupta tú le regresaste las cuentas a la esposa de garcía luna algo que no tuvo que ver con ella corrupta es que tú le diste amparos a ovidio algo que tampoco hizo ella y ahí están en ese tenor diciendo tonterías y hoy obviamente pues les vuelven a decir corruptos porque cumplieron la ley pero no esto se llama contrapesos y está muy bien que un poder no esté sometido al otro como desgraciadamente pasa en el poder legislativo donde senadores y diputados están sometidos a todo lo que dice lópez hoy pues le dijeron a lópez sabes que somos un poder igual que el tuyo y nosotros te corregimos la página la página dice alfredo lecona si si estoy llorando esta ha sido la decisión más digna y es el momento más importante de la tremenda corte en este sexenio ganó la constitución y el ejército corrupto espía y asesino perdió la guardia nacional hay contrapesos y hay futuro y es bueno que haya ocurrido no solamente fue el hecho de que la guardia nacional no va a pertenecer a la sedena como dice la constitución no solamente fue eso fue una votación de 8 contra 3 los ministros que votaron en favor de que siguiera como lo había propuesto lópez como lo había hecho de manera ilegal que la sedena tuviera bajo su mando a la guardia militar los que votaron fueron saldívar que sabíamos que iba a votar en favor de esto la ministra pirata que pues obviamente iba a votar en favor de esa barbaridad y loretta ortiz que sabíamos que iba a votar en contra de esa barbaridad se necesitaban 8 votos para que fuera mayoría calificada se alcanzaron tres ministros votaron en contra pero no sólo fue eso les decía no sólo fue eso fue también esto también votaron a favor de que los elementos de la guardia militar de lópez no tengan fuero militar y esto es bueno que no se escondan tras el fuero militar para cometer barbaridades y también anularon que los guachos en activo formen parte de la guardia militar y este es un madrazote para el gobierno porque llenaron de guachos la guardia militar y ahora les están diciendo los militares en activo no pueden formar parte de la guardia militar eso también es bueno pero no fue todo también votaron para que el jefe de la guardia militar de lópez no sea propuesto por la plena sino por civiles que lo proponga lópez obrador que lo proponga suponemos que la secretaría de seguridad y protección ciudadana que lo propongan civiles porque se trata de una institución que se creó supuestamente de carácter civil después lo llenaron de guachos y pues cumplía órdenes de guachos pero todo esto les acaba de enmendar el día de hoy la suprema corte y lo tienen que acatar si lópez no cumple lo que está diciendo la suprema corte de justicia hoy entra en desacato y estaría cometiendo un delito así es que lo va a tener que hacer porque por desacato fue que le quitaron el fuero cuando era jefe de gobierno de la ciudad de méxico si era ya el cargo de jefe de gobierno si por desacato después se quejó hay el desafuero el desafuero pero es que él violó lo que un juez le ordenó y hoy pues la tremenda corte le está diciendo a lópez tienes que hacer todo esto tarima pendecuaro y lo tiene que cumplir porque si no entraría en desacato nuevamente pues es una alegría enorme la verdad a mí me da mucha risa porque ya me imagino si de por sí hoy antes de las votaciones despotricó contra ministros y el poder judicial yo no quiero imaginarme cómo va a estar mañana y todos estos días va a parecer que se que le untaron chile va a andar con toro bravo con después de que le dieron con la chicharra va a andar todo encabronado pero no importa qué bueno que haya contrapesos y qué bueno que no le hayan aprobado sus barbaridades qué bueno la guardia militar de lópez va a dejar de ser parte de la sedena y eso le conviene a todos absolutamente a todos menos a él los adoctrinaditos ellos no entienden de esto ellos aplauden nada más lo que dice lópez no comprenden la necesidad de que el cuerpo de policía principal de todo el país esté en manos de civiles no lo entienden no les alcanza la tatema pues es gente menos afortunada que desgraciadamente lo único que alcanzan a medio comprender es el uno más uno y a veces se equivocan de ahí para adelante este tipo de cosas pues no 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 es no son de no son como para que su capacidad intelectual les alcance para poder comprenderlas pero bueno lo bueno es que ya ocurrió y le dieron tres cuatro madrazos buenos a lópez el día de hoy a mí me da mucha risa y me da mucha alegría que así haya sido saludos compas youtube nos hace clasificar los vídeos que subimos para que puedan ser publicados en esa clasificación nos indica que los vídeos relacionados con el crimen organizado no se van a mostrar en sugeridos y no enviarán notificaciones cuando sean publicados por eso para poder verlos tienes que ingresar al canal y buscarlos todos los días subimos vídeos con esos contenidos no olvides que ya abrimos un nuevo canal personajes méxico 2 vea él dando clic en la pantalla final de este vídeo donde dice mensaje importante y suscríbete